Es suficiente, vamos a intentarlo, ¿vale? Chavales Me acaba de convencer, creo que la cinta Focus me viene mejor Porque la mezclo con el beso drenaje Más la cinta Focus Cuando alcanzo un límite de vida bajito Me sube la vida de pronto una barbaridad Y no es mal combo Pero estoy investigando diferentes builds, ¿no? Para ver el desarrollo del mismo personaje Silvio, a día de hoy, se lleva De manera prioritaria En la top lane, ¿vale? O en, bueno, bot lane o donde la queráis llevar Se suele llevar a línea, es lo habitual Pero suelo verla mucho en top lane Junto a un healer, tío Suelo ver mucho a Silvion junto con un Blissey En el top, me los encuentra así El combo, ¿eh? El combo es exacto Un Blissey y un Silvion en top Te lo prometo, y van de la mano Suelen ir con Bozarrón, ¿no? Con Bozarrón Y... Mierda, es verdad Que parea la jungla, este bicho es una mierda Nada, sabía que iba a fallar uno, ¿eh? Siempre fallo un rapidez Por si es un mierda Se hace lo que se puede, chicos Es lo malo de limpiar, ¿no? Ese buffito que le metieron de velocidad final No entiendo muy bien por qué lo hace Pero no me disgusta nada, ¿eh? La verdad No me desagrada Tírate flash porque te voy a matar Joder, el saltito me lo tira No me lo tira a través del muro Wow, perfecto, me ha venido el ajuste aquí Muerto Bien, ¿eh? Bueno, electro tela Bien, el equipo farmea a fuego No le pegáis a Odino, por favor Que me va a cancelar el back Bueno, el equipo ha aprovechado bien Mi gankeo y han farmeado a gusto Y además nos hemos quedado Una kill O sea que el gankeo ha sido bastante bueno No ha sido estremecedor Porque un gankeo para mí estremecedor Es cuando pillamos Dos kills Y metemos puntos Eso es lo que considero estremecedor Venga, coño Uf, qué buena, ¿eh? Lo podemos reventar a ese tío Y no os quedáis para que se cure Hijos de puta Igual mejor, ¿eh? Y si le tiras ese humo Antes de que se muera Pues también mejor, tío Necesito meter con esto Desealo, por favor Buena Llevo dos, ¿eh? Estás muerto Te has gastado antes las valletas Bien Muy... Muy jodido, ¿eh? No, no puedo bajar a esa línea Así que ayudadme con esto, hijos de puta Ayúdame con esto, hijos de puta Es un greninja Bien, 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 bien Ahí De peando al fuego, ¿eh? Incluso vamos a pirarnos Porque con la presión que hay ahora mismo de línea Se drena o está regalado ¿Os ha parecido de momento, chicos? ¿Cómo lo veis entrando? Bueno, no lo veo mal, ¿eh? Me falta a lo mejor pillar más pesas Llevo dos pesas Creo, ¿no? He metido dos veces Con daño, ¿eh? Le encajo Le encajo Llaman brujada Aquí le doy Aquí le doy Le sigo dando Le sigo dando El de vos es tontísimo, tío Lleva enfado, tío What the fuck ¿Vamos? Bien, perfecto Qué bien tradeado el daño, ¿eh? ¿Avanzáis o qué, hijos de puta? Buenísima Ahora bien, muy bien Ahí, ahí Así, sí, tío, bro Bien 40 Y no estoy jugando, tío Y mira que no se lo falcan sirviendo a poco, ¿eh? Espera que me revienta, ¿eh? Me cago en Dios Me machaca, me machaca ¿Qué daño es ese, loco? ¿Qué daño me acaba de hacer? ¿11.600 de qué, loco? ¿Qué daño es este, tío? Tío, ¿qué daño es este? ¿Qué drogada es esta? ¿El daño que me acaba de hacer el decido? Me cago en mi puta madre Mirad esto, tío O sea, bogeado No entiendo ¿11.600 de daño? Creo que es la primera vez que me ha hecho tanto daño en el juego El ulti, ¿eh? El ulti me ha reventado, tío Me ha rozado un poco Tío, 11.600 Van tres cargas Sí, nos sigue quedando Otras tres, ¿eh? O sea, que nuestro cupo de daño todavía no ha llegado a su máximo Podemos hacer más Tío, por favor ¿Me puedes tirar la llama embrujada? Eso tiene que arreglarlo de una buena vez, ¿eh? Nada, nada Nos lo tumban entero, además No me puedo meter ahí Son tres tíos de la mano En la bot lane Cuando no hay nada En la bot lane Pero bueno Los del top ya deberían haberse formado el rotón Lo están perdiendo contra un menú, ¿sabes? Healthy Está explotado, bro Bien Y tú vas a morir, hijo de puta Más te vale curarte Explotado Gracias, chicos Por no dejarme meter 50 puntes Creo que vas a gastar el ult O sea, que me vas a comer la polla ¿Qué pasa aquí, tío? Qué bueno soy, tío Me cago en tu puta madre Qué bueno soy Me cago en Dios Es que no hay por dónde cogerlo, tío Es que me das un personaje, tío Y es entrar hasta el infinito A veces la cago mucho, ¿eh? No le dejes que me... No le dejes que robe Ahí está Si nos ponemos delante Nos chupa la polla, ¿eh? Qué bueno, tío Qué increíble Funciona bien, ¿eh? Lo estáis viendo Funciona bien, tío No sé qué acabamos de hacer Pero funciona maravilla Acabamos de traer un daño Acabamos de hacer un traer de daño En mitad de la base contraria Que es para exponerlo, tío Para meterlo en un museo Lo que acabamos de hacer ahí Es que parece que Cada Pokémon que llevo, tío Está dentro del meta, ¿eh? Y luego te das cuenta de que no Y podemos perder esta partida Muy probablemente No, ha mareado Vas borrachísimo, tío Te acabo de emborrachar Con la pócima de Juanín Y no puedes ni con los huevos Necesito farmearme algo, tío Bro Necesito farmearme el ulti Tío, hay aquí un cabrón Farmeando del equipo contrario Va muerto, además, ¿eh? Sigue así No sé cómo he metido ese ulti Me vas a comer el clavo Ahí está No nos interesa Nos lo roban, en serio, tío Que no meta, bro Me mata, tío Qué roto que está el hijo de puta, tío Lo que aguanta Nos roban el zap dos, tío Cuando hay cuatro aliados Aquí dando vueltas, tío De verdad Qué panda de gente estúpida Bueno, por lo menos No han conseguido meter tanto Un 100 Pero nuestro equipo también Me aguanta el pavo este Con el ulti, ¿eh? Y aún así Mira, hace el daño Que le ha aguantado, tío Por favor, en serio Te mata, slow bro Me cago en Dios Qué malo el slow bro Nada, sí Nos acaban de joder ahora mismo Nos acaban de joder ahora mismo Muchísimo, ¿eh? Muy vasto Nos acaban de joder ahora mismo, chicos Vamos, gilipollas Nos acaban de joder bastísimo, tío Lo robaron en segundos Es que son tontos, tío Qué inútiles De verdad Mira que si lo ha robado El de Ziduay's contrario Es fácil parárselo, tío Solo tienes que ponerte En medio del ulti Ya está, tío Que sí, que te chupas 4.000 de daño Pero siendo yo que sé Un Machamp Lo aguantas un poco Pikachu, Pikachu en medio Tengo que proteger Es lo uno Tío, es que los de la base Se vuelven inmortales En base, tío Este puto del dedo Se vuelve inmortal En base, tío Mira, mira, mira Se vuelve inmortales Se vuelven inmortales En la puta base, tío Bueno, un 10 Pero no es suficiente Creo que ganamos igualmente No sé Nos han metido bastantes Multiplicadores Pero aquí abajo está por 100 Y ellos no tienen base Pero claro Tampoco hemos metido mucho Con multiplicador Dejando el Santos Vendido Con 3 del equipo No sé qué han hecho Los de la botlane Yo iba a defender el top Pero Venus Ormá tira el ulti Que en cierta medida Sería positivo Porque yo seguía Atiniendo el mío Bueno, justo lo tuve Si hubiera sido ulti Contra ulti Le ganábamos Pero sin ulti A un Venus Ormá Con barrera auxiliar Que lo que llevaban Habíamos ganado Pero yo no he metido Muchos puntos ¿No veis? Yo no he metido mucho Porque lo que yo he metido Ha sido sin multiplicador Pero metió el 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 Eldegos con multiplicador Y metió el Greninja Aún así 13 kills 7 asistencias Y mirad la capacidad De daño Que acabamos de hacer Chicos Con una nueva build Que se me ha ocurrido Jugando ahora Con Silvion jungla ¿Vale? Mirad la capacidad De daño Que tiene el personaje Que tanta gente dice No, está muy Ya es una mierda El Silvion Es una mierda Silvion Hostia No sé por el MVP Bueno, el MVP se basa En lo que le sale de la polla Se lo dan al Greninja Cuando yo me echo El doble de kills Me echo más asistencias Me echo más del doble de kills De hecho, una kill más Me echo más asistencias Y además le he sacado Casi el doble de daño Pero bueno El MVP se lo dan Al que más puntos mete No es nada nuevo, ¿no? Cuando íbamos con Crasel Ya podíamos no pegarnos con nadie A hacer 300 puntos Que nos lo daba